Buenos días, buenos días, buenos días Hola, hola chicos, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Yo amanecí muy, muy bien, gracias a Dios Hoy es domingo, domingo, dominguito Y es un día súper bonito, súper especial Porque hoy festejamos el día de mi viejo, chicos Hoy vamos a festejar su cumpleaños Como les vengo diciendo días para atrás Lo vamos a festejar el día de ayer Pero no, lo cambiamos para el día de hoy También se va a juntar con el partido de fútbol No voy a poder ir, chicos Estoy aquí en la cocina desde hace rato Miren, aquí tengo papas cociéndose Porque voy a hacer una ensalada de papa Voy a hacer eso, ya cocí los huevos Ahí están Entonces necesito estar aquí dándole duro Pero espero que mi viejo gane, de verdad Ya son los cuartos, los cuartos de final Entonces sí, pues nada más esperando que ganen Y que vengamos a festejar doble Bueno, que vengan ellos a festejar doblemente Pero bueno, y si no ganan, pues ni modo Está bien, es un juego y ya Pero pues qué mejor, ¿verdad? Ahorita ya los brisket están aquí adentro Dice que le falta una hora y veinticinco Chicos, déjenme decirles que anoche no pude dormir No sé por qué Ya ven que llegamos como a la... ¿Qué pasó? Está abojado Llegamos como a la 1 a 10 de la mañana Bueno, el último clip que les grabé fue a la 1 a 10, creo Y después, chicos, me acosté Y ya no pude Ya no pude... Bueno, sí, me dormí Pero a las 3 de la mañana me levanté Estoy checando que no se me vaya a tirar Miren, estoy hirviendo bastante Le bajo y luego se baja todo Y luego le subo y se sube bien feo ¿Y qué les estaba diciendo? Ah, a las 3 de la mañana ya no me pude dormir otra vez Me desperté Dije, nada, me voy a parar a poner el brisket Me levanté, puse el brisket Me acosté Se me fue el sueño por completo Nunca me pasa eso cuando pongo los brisket Nunca, nunca Pero hoy sí me pasó Se me fue el sueño Me puse a ver una película, chicos Y no me dormía hasta las 5 de la mañana Así es que No he dormido nada bien Y lo puede decir mi cara Uy, miren cómo traigo el pelo bien esponjado Me acabo de quitar la trenza que traía hace ratito Y no les he grabado nada Pues básicamente nada Ya son las... ¿Dónde está el reloj? Es que aquel no lo he acomodado Son las 10.44 de la mañana ya Son las 10.44 Pero pues nosotros ya desayunamos Ya se imaginan Ya desayunamos Ya tomamos café y todo lo demás De hecho, aquí tengo mi cafecito Ahorita estoy esperando Acabo de lavar los baños también Ahí, miren Ahí tengo ese Porque estoy limpiando también los pisos Estoy esperando a mi hijo que se levante Porque quiero que me empiece a sacar las basuras Que me venga a recoger esta mochila Y todas las cosas Yo lo puedo hacer Fácilmente lo puedo hacer Pero yo no le dije que viniera a poner esas cosas aquí a mi hijo Entonces necesita venir a recoger todo su mugrero mismo Bueno, no es mugrero, chicos La mochila, el folder Cositas de él Necesito que venga a recoger eso Y que... ¿Qué más? ¿Qué más le voy a poner a hacer? Que me venga a ayudar cualquier cosita Pero ya... Se me hace que ya lo oí que se levantó Ah, también Aquí está Blake Y llegó anoche No lo vimos anoche Porque en la noche que llegamos a la una de la mañana Él ya estaba dormido Entonces también debe de estar arriba Ahorita mi viejo ya anda afuera, chicos Ya anda afuera Anda limpiando mi negro en su cumpleaños Ay, mi bebé Mi viejo Hola ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás comiendo la comida de...? No No Se está comiendo la comida de Milo Mira ¿Por qué te estás comiendo la comida de Milo? No, niño Tú tienes el tuyo Milo Ven Y miren el otro Miren el otro Cómo está sentado Oh my God Se ve bien raro Parece una persona sentada ¡Milo! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¿Estás a otra bañar? ¿Estás a otra bañar? ¿Estás a otra bañar? ¡Hola! ¡Papi! ¿Quién es mi bebé el día de hoy? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿A quién vamos a festejar el día de hoy? Espero Dí buenos días ¡Buenos días! Mi viejo chulo Mi viejo chulo Mi viejo chulo Andas dándole el duro Ahorita que se levanten esto no me lo voy a llevar Que acomoden ahí ¿Mesas y sillas? Sí Oh oh Que levanten la popó de flaco Ahorita les hablas entonces Ya Ya van a empezar Ya van a empezar ¿Cómo hacen las mesas? ¿Las mesas de qué amor? De la semana pasada ¿No falta otra? ¿Cómo dar una? ¿Una más? Si necesitamos una Vamos por ahí Sí Ok Mario Mario ¿Qué traes en la mano? Babe Babe ¿Qué traes en la mano? Babe Babe ExplEO Trae su arma mágica Trae su arma mágica para... Para... Ponerle filo a los cuchillos Pero no quiere que nadie la vea No quiere que nadie sepa Su secreto, chicos Ok, creo que esto así ya se quedó En buena Buen alumbre Nada más voy a limpiar Los calzones cagados Los calzones cagados Ey, mira el huevito ¿Quieres un huevito? Ok, voy a seguir limpiando el piso Pero bueno chicos, déjenme seguirle pulgando aquí Porque ya me distraje Ya me distraje Aquí tengo las papas ya Miren, ahí está Ya corté y pelé la mitad Las de arriba están bien calientes ¿Ya? Ya Buena suerte Todo bien Buena suerte Chicos, me falta pelar y cortar la capa de arriba Entonces, bueno, nada más que está súper caliente Como les digo Acá tengo los huevos Lo que voy a hacer es ir a agarrar de uno en uno Los voy a pelar todos Y después los voy a cortar Ya con la papa cortada y pelada Miren, aquí está Ya está toda lista Voy a cortar los huevitos No tiene una orden Ni mucho menos Todas las yemas yo no se las echo Yo le echo nada más unas que otras Al final se las echo y yo entanteo nada más Entonces, no toda la yema Vamos a echarles Porque después se hace agria Y para hacer agria la ensalada necesitas nada más el ¿Cómo se llama? Mostaza Mostaza Vamos a utilizar ahorita mostaza Poquita mostaza nada más Mucha mayonesa Lo que es pepinillo Pero del que está cortado bien finito Y también pimiento rojo El pimiento rojo es en En botecito también Ahorita se los desee Le eché el huevo a la papa Y aquí voy a utilizar Mostaza Mayonesa Compré esta Puedes usar la que tú quieras Tengo esta que está usada Así es que la voy a usar ahorita Y el secreto es este El bell pepper O el pimiento rojo Este lo voy a cortar Chiquitito Chiquitito Finito Y este pepinillo Pero el que está cortadito también Entonces estos son los que yo utilizo Ya que está bien picadito Lo echamos A veces tú encuentras estos picados chicos Yo siempre los encuentro picados Nunca los tengo que andar picando Pero hoy no encontré nada Entonces Los tengo que picar Vamos a echarle El Pepinillo Ay Dios mío Que rico huele Le vamos a echar Nada más a la mitad Porque se me hace que es mucho Tengo las manos lavadas Ay le eché más a la mitad Vamos a ver Eso va a ser ya A ver A ver como queda Vamos a echarle La mayonesa Le vamos a echar Claro todo este bote Porque Necesita bastante mayonesa Vamos a salir acá A la gente Siempre aquí A toda mi visita Le encanta esta papa Chicos Yo no sé A las personas Que vienen a la casa Mis invitados Siempre les gusta mucho Mi comida No es que sea La mejor comida Se los tengo que decir Se los tengo que admitir No es que sea La mejor comida A ellos se les hace Yo creo que es súper rica Porque yo siempre la hago Con mucho amor A mí me gusta hacer La comida Con un amor Con un gusto Para todos mis invitados Y yo pienso Que ese es mi punto Mi punto Mi punto ¿Cómo se dice? Sí Lo que le da el sazón A mi comida Siempre Ahí está Ahora estoy metiéndole Unas que otras bolitas De las yemas Le estoy metiendo yemas No le voy a echar muchas Le estoy Ya llevo apenas Como unas 3, 4 Lo voy a echar Como unas 6 Mientras Y después Lo voy a mover todo Y ya depende De como sepa Ya sé Que es lo que le hace falta O le hace falta Por aquí O le hace falta Por allá Ah ¿Saben qué? No le he echado sal Le hace falta sal también Un poco de sal Y ahora sí Mostaza ¿Saben qué? Yo una vez le voy a echar Un poquito más de mayonesa Mostaza también chicos No se le echa tanto Nada más es para que le dé El toque Al guía Voy a echarle más mayonesa Porque Sí sé que le va a faltar Blake No lo puedo abrir No puedo Ven hijo No puedo abrir No pano Thank you No se te olvide de esa parte del video Porque salió Cabrón Vas a ver, ¿eh? ¿Lo oyeron, chicos? Que no se te olvide de esa parte del video Porque salió, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Vas a salir con tus cosas de tus noviecitas, ¿eh? Saluda, mi amor Hola Chicos, ya sé Me van a preguntar muchas personas ¿Quién es? ¿Quién es? Es nuestro hijo Blake Que viene de vez en cuando Es que siempre me preguntan, ¿verdad, Blake? Siempre me preguntan ¿Y quién es? ¿Y quién es? Es mi hijo, nada más que trabaja bastante Es muy chambeador Entonces viene de vez en cuando, ¿verdad, pa? Sí Gracias por ayudarme Oh, mira Ahí está la papa Ahí está la ensalada Y ahora Nada más lo vamos a mover Y ya al final Les voy a decir Qué es lo que le hace falta Conocenense que le eché mucho mayonesa Ah, no No, está bien ¿No se está ensalada, papá? No Ay, con estos niños Yo batallo mucho, chicos A ellos no les gusta Bueno, Blake Es de los que les gustan Más cosas de De comida ¿Verdad? Eres de los que más Porque Mario y Grecia No, no, no Mayonesa A Blake A Blake Lo que pasa La mayonesa, sí, es cierto Y a Blake Son cositas Súper raras Que no le gustan Como el macaroni en cheese Eso no le gusta a él Eso no A sus hermanos sí Pero a él no Entonces son cositas Pero el espagueri A él le encanta Igual que a Mario de Blake Que hizo mucho el espagueri Pero A él Cuando Cuando yo comía camarones A él me gustaba Hacer camarones Cuando estaba Blake Porque a Blake Sí le gustan los camarones Era el único Antes a tu papá No le gustaban los camarones ¿Te acuerdas? Sí Y a él y a mí Éramos los únicos Que nos gustaban los camarones Así es que Ahorita ya le he perdido A tu papá Le gustan un poquito Fritos Pero le gustan ¿Va a ser mami lucido espagueri? Sí ¿Cuándo llegan? ¿Se suelta el juego también? No creo A lo mejor llegan ellos antes Porque les dije Que yo no iba a ir A echar porras Que se querían venir Con esa mayonesa Lo alcanzó Bien bonito Les dije Que yo no iba a echar porras Que se querían venir Ellas para acá Pues para la casa Para que no se den el calor Y de esta manera Quedó mi súper ensalada Miren Miren Está bien rica chicos De verdad No porque la he hecho yo Está súper 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 rica Así es que Ya nada más la voy a tapar Con aluminio Y la voy a poner Yo creo que aquí En este lado Yo ya me maquillé Miren Ya estoy lista Ya me puse Esta blusita Y este short Para andar a gusto chicos A ver si no me da calor Con esta Pero A que no saben Quién llegó Miren primero Tengo un ladroncillo Tengo un ladronzuelo Robándome Robándome el jamón Ey Ey Di hola Hola Es Mateo Mateo es mi sobrino chicos Es el hijo de mi hermano David Con la escena Es la misma cara del tata Lo mismo con Cheese Cheese Y allá llegó la Gigi Mami Mami llegó con los niños Allá está mi madre Mirenla Hola hola Llegaron hace que Una hora yo creo Como una hora más o menos Sí Y mi mamá ya está haciendo Y mira Mira Miren el ladron de jamón Mateo Ya no te comas el jamón Teniendo su jamón Allá le tenemos un platito Porque están comiendo ellos Bueno No están comiendo Están snackeando Y aquí Ah es que ya se lo acabó ma ¿El jamón? Ajá Ah por razón Y miren Mira 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 Y a ella le vale Le vale macetas la vida ¿A qué le está sirviendo? A ti mi rey Te sirve a la vida ¿Carnita para mi bebé? Sí Sí Por favor ¿Y pasta? Ah no gracias ¿Es de Mambilucía? Ah sí ¿Sí? Ajá ¿Y papá? Sí Ah Los niños nos vemos Te eché un poquito Porque no sé si te veo Gracias Miren chicos Ándale Estúpido Miren chicos Son blog de Grecia Dile papi que te ayude ¿Qué? Mueveselo No Que se meta en el agua Mueveselo Payaso No sé por qué Es así Es un Sunblock Mineral Supuestamente Y Es blanco No sé por qué ¿Eh? No sé por qué es así Dice Sunblock mineral ¿Se le quita? No No se le quita Pensé que se le iba a quitar metiéndose el agua Oh my god Se me hace que se activó más hija Oh dios No No te la quites Porque es sunblock Amá ¿Para qué se lo va a quitar? No No te lo quites hija No te lo quites Mateo No Es sunblock Es sunblock Déjala Así Así Nada No le hagas casa a tu mamá Digo a tu papá Oye Todo el mundo me la echa el agua Qué feo Hey Ahí la agarran como muñequita ¿No? Es re ¡Muy! 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 ¡Suscríbete! ¡Háblale, tío! ¡Tío! Allá, de aquel lado Miren el pastel de mi viejo Dice la cuadrilla El equipo ¿Ya viste tu pastel? ¿Te gusta? Nada más te debo las velitas Ese es David Ese es... ¿Quién son? El portero Ah, el portero chingado Portero, aquí estás en el pastel Portero Te requerimos el pastel ¡Vénganse! Una, dos, tres ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! ¡Mordida, mordida, mordida, mordida! ¡Mordida, mordida, mordida, mordida! ¡Otra, otra, otra! ¡Julio, Julio! ¡Julio, te espera, Julio! ¿Quién es? ¡Julio, levántate! ¡Mordida, mordida! ¡Mordida, mordida! ¡Mordida, mordida! ¡Mordida, mordida! ¡Mordida, mordida! ¡Domingo pasado, pero yo se hizo perder tiempo! ¿Quién quiere esta? ¿Quién quiere esta? ¡No me ponen ahí todavía, cámara! ¡Mordida, mordida! ¡Mordida, mordida! ¡Se lo voy a regalar! ¡Se lo va a regalar! ¡Mordida, mordida! ¡Mordida, mordida! ¡Mmm, se ve rico ese! ¡Se ve bien mojadito! ¡Mordida, mordida! ¡Mordida, mordida! ¡Mordida, mordida! ¡Mordida, mordida! ¡Mordida, mordida! ¡Mordida, mordida! ¿Este? ¿Este? ¿Quieres este de acá? Pues el chiquito. Ese que está, el siguiente está chiquito. ¡Ese! 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 ¡Ese está bien! ¡Ese! 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 ¡Ese!